Bienvenida, bienvenido a otro episodio aquí en Snipec Tech. Muchas, muchas gracias por escucharnos, por vernos si no estás viendo este episodio en YouTube. Y pues recuerda compartir todos nuestros episodios. Esta vez vamos a continuar con nuestra temporada de bases de datos. Recuerden que hemos estado hablando de diferentes tipos de bases de datos, SQL, no SQL, bases de datos basadas en grafos, documentales, relacionales. Y bueno, existen, como les contaba, una variedad inmensa de bases de datos, dependiendo de lo que necesitemos, dependiendo de diferentes características, problemas, casos de uso. Existen bases de datos para todo. Así que te recomiendo, escuches todos los episodios de las bases de datos para que tomes la mejor decisión al diseñar un sistema. Una base de datos no puede resolver todos los problemas cuando el sistema empieza a crecer y es complejo. Así que escucha todos los episodios y así vas a poder tomar la mejor decisión. Hoy vamos a continuar con una base de datos. Es nuestra SQL, creo que es. Ahora tenemos un gran invitado que nos va a ayudar a resolver estas dudas. Y es una base de datos que es muy, muy escuchada. La he escuchado mucho para la búsqueda de texto. Así que hoy vamos a hablar de Elasticsearch. Elasticsearch. Y tenemos un gran invitado que nos va a acompañar para contarnos acerca de esta base de datos, de sus características, casos de uso. Y pues vamos a ir viendo ahí qué más podemos hablar de esta base de datos. Así que tenemos hoy a Julián. Hola, Julián. ¿Cómo estás? Hola, Juan Guillermo. Muy bien. ¿Cómo estás? Ah, bueno. Muy, muy bien. Gracias, gracias por aceptar la invitación, por estar aquí en este episodio compartiendo con la comunidad. Y pues, ¿quién es Julián? Preséntate a la comunidad. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué te gusta hacer? Bueno, primero, pues gracias a ti por invitarme a contribuir un poquito con la comunidad. ¿Quién soy? Julián Correa, ingeniero de profesión, cruzadamente ingeniero electrónico. Pero me empecé a involucrar un poco en el tema de desarrollo ya hace unos años, participando en eventos de la comunidad, algunos liderados por tu escuela. Y me fui metiendo en este cuento. Me encantó y ya decidí hacer un cambio de profesión y hace ya dos años y medio. Trabajo para una compañía, tenemos un marketplace para servicios en outsourcing. Se llama Boni Studio. Y actualmente me desempeño como tech lead. Estoy a cargo de todo el search de la plataforma y las estrategias de B2B. En cuanto a hobbies, gustos, me encanta el ciclomontañismo. Hace un tiempo no lo practico, pero igual quiero retomarlo. Y ahorita ando en una etapa maker, construyendo algunos objetos con una impresora 3D. Entonces estoy con ese cuento ahorita. Ah, bueno. Interesante, interesante que tienes otras cosas diferentes que hacer al trabajo, a lo tradicional. Y eso es bueno. Eso es bueno hacer cosas diferentes porque si no, uno todo el día en lo mismo a veces no puede despejar la mente y pensar en otras soluciones y demás. Bueno, Julián, empecemos por esta base de datos porque estoy que me escucho y estoy que me pregunto porque desconozco esta base de datos. No la he usado nunca esta base de datos. La he escuchado mucho, así que quiero saber en qué momento la debe usar, qué características, qué ventajas tiene y hasta qué desventajas o cuándo no usarla. Así que empecemos como para romper el hielo, para empezar hablando de esta base de datos. Hablemos sobre cómo empezó esta base de datos, cómo nació, cuál es como su historia, por qué nace. Cuéntanos un poco acerca de eso, Julián. Bueno, creo que el motivo, como muchos otros proyectos, surge a raíz de un personaje que observó las necesidades de su entorno, particularmente de su esposa, que era chef o es chef. Y necesitaban tener control sobre ingredientes, recetas, todo lo relacionado pues con el manejo de lo que hace un chef. Y esta persona lo que hizo fue empezar con un proyecto que llamó Compass, utilizando una implementación o la librería de Apache Lucent. El tema con Apache Lucent es que es complejo de implementar. Entonces, lo que esta persona buscó es un israelí de apellido Banu, si mal no recuerdo. Lo que él dijo fue, listo, vamos a hacer una implementación, a hacer una abstracción. Cambió algunos nombres, digamos, en lugar de llamar documentos, perdón, en lugar de llamar campos, le llamó documentos. Y bueno, hizo una abstracción allí y una implementación de Apache Lucent. Pero poco tiempo después se dio cuenta de la necesidad de hacer mucho más flexible las consultas, de darle un poco más de versatilidad. Y abandona este proyecto de Compass e inicia el proyecto de Elasticsearch como tal, por allá en el año 2010. Y lo convierte en una compañía. Actualmente, pues, es el CEO de su compañía, es un cofundador. Y hoy en día la empresa se llama Elastic como tal. De hecho, el nombre cambia. Se llama Elastic. Y construyó todo basado en una plataforma que tiene por siglas ALK. La E es de Elasticsearch, la K es de Kibana, es otra aplicación, y la L es de Lockstash. Y digamos que con eso he ido construyendo, digamos, como este motor de búsqueda. Ok, tengo ahí dos preguntas, no sé si son, si sabes, pues, eso. O sea, cuando hablaste de que él tuvo, inició el problema con más curiosidad, pues, solo por curiosidad, nada técnico y no curiosidades. Cuando inició el problema, que vio el problema que era como chef, chef era su esposa, pero él también, ¿él tenía algo que ver con tecnología o él tenía nada que ver con tecnología? Sí, claro, él es ingeniero. Ah, ok, ok. Es un israelí. Ah, ok. Aquí estoy haciendo una búsqueda rápida, efectivamente. Sí, es un israelí, se llama Chai Bannon. Ah, ok, ok. Es graduado de universidad en Israel, en tecnología. Ah, ok. O sea, se le metió a dar una solución muy escalable. Claro, claro. Bueno, ya profundizando un poco más de esta base de datos, gracias por, por, es muy bueno saber como de dónde viene, cómo nace el porqué, porque miren que las ideas nacen de, al final de una necesidad y una necesidad muy equis, que fue esta, y nace en una gran empresa como, como esta. O sea, ¿qué características son importantes de Elasticsearch? Y también, ¿en qué momento yo debo usar Elasticsearch? Esto sirve para todo. O sea, yo puedo almacenar cualquier cosa, puedo almacenar documentos, puedo usarla como llave de valor, puedo usarla, puedo hacer, tener muchos joins. O sea, ¿en qué momento yo usaría, por qué usaría Elasticsearch, y cuáles son sus características más importantes? Dale, bueno, a ver, a ver, ¿cómo dividimos esto? Características que tiene Elasticsearch como tal es que, digamos que propiamente no la llamamos base de datos, es más como una plataforma o un servicio que almacena los documentos, digamos, similar a como lo hace MongoDB, es no SQL orientada a documentos. Eso hace que los datos no estén normalizados. Entonces, al no estar normalizados, digamos, el tema de subqueries y joins, digamos que no es algo que se pueda realizar aquí en esta, bueno, llamemos la base de datos para no alejarlo un poco del concepto, entendiéndolo como un espacio donde almacenamos una información y luego la podemos obtener. Solo que la forma en que la obtenemos es a través de un servicio REST. Entonces, todos son peticiones HTTP, usando los verbos comunes de get, put, post, delete. Esa es la forma en que yo puedo tanto guardar como obtener los datos de Elastic. Cuando yo quiero añadir información a Elastic, eso tiene un nombre especial y le llamamos indexación. Cuando yo indexo datos es porque estoy almacenando los datos en Elastic. Es distribuida. Eso permite una escalabilidad dinámica, pero horizontal. Entonces, ¿qué hago? No, necesito mucha más capacidad. Entonces, creo algo que se llama nodos. Los voy agregando y voy escalando horizontalmente. Y los nodos, como tal, luego pertenecen a un clúster. Entonces, de esa forma yo puedo ir distribuyendo toda la información. La replico en varios nodos. Y esa es una característica interesante, que al poder replicar en varios nodos, yo puedo hacer una búsqueda. Bueno, yo no. El motor de Elastic busca en paralelo y entonces la respuesta es muy rápida cuando estamos buscando texto. Otra ventaja que tiene es que incorpora muchos analizadores de texto. Esto permite ampliar mucho, digamos, la capacidad de búsqueda, que son cosas que a veces con una base de datos no SQL tipo Mongo, pues al no estar orientado a este full search text, pues no logras como toda esa potencia. Digamos que esas serían como algunas de las características generales que tiene. Tiene agregations también. Eso también se maneja en otras, que es para generar como informes o resúmenes con algo de analítica. O sea, Elasticsearch provee servicios tanto de analítica como de búsqueda. Tengo varias preguntas, pero quiero pasar a una para saber y enlazar esto. Es, ¿cuándo yo usaría Elasticsearch? ¿En qué casos? Ok. Digamos que mi experiencia Elastic está diseñada para búsqueda, como motor de búsqueda, para hacer búsquedas de texto complejas. Yo me enfocaría a usar Elastic para esa función. Y de pronto me adelanto un poquito, previendo que luego hablaremos de ventajas, desventajas. Pero una de las desventajas es ese, que lo que se recomienda es no utilizar Elastic como mi repositorio principal de datos. Siempre tener un repositorio aparte y usar Elastic exclusivamente para lo que es búsqueda. Digamos que eso es algo que en la práctica hemos identificado como que, dependiendo de mi necesidad, Elastic es muy bueno para esa función. Pero solo para esa. No mezclaría como dándole la responsabilidad de devolverle el repositorio principal. No porque no sea, digamos, eficiente en el almacenamiento, porque de hecho tiene algo que se llama réplicas, que es duplicar la información en diferentes nodos, sino porque en la práctica en ocasiones con muy baja probabilidad, pero incluso en la documentación lo mencionan, puede llegar a darse alguna pérdida de datos cuando se está indexando. Entonces, de ahí la necesidad. Si tu sistema es de emisión crítica, necesitas tener un tema de consistencia de datos muy alto, no es recomendable usarlo como tu repositorio principal. Entiendo. Quiero que pronto aclarar mejor esto, pues digo, para mí de pronto también le aclara para otros. Es cuando dices de búsqueda, es que, por ejemplo, yo tengo una página y la página tengo un catálogo de productos, tengo millones de productos. Yo lo que haría es que en Elasticsearch colocaría estos productos y tengo un buscador, así que él puede buscar cualquier tipo de producto y lo que hace Elasticsearch es la búsqueda que estoy haciendo, normalizarla o, pues como dices tú, que tiene diferentes como componentes que ayudan a mejorar esto que estoy escribiendo y de ahí buscarlo en la base de datos y que esto sea muy rápido. ¿Es a eso que de pronto puede ser un gran caso de uso? ¿A eso te refieres? Sí, de hecho, el ser un motor de búsqueda, un buscador orientado a texto, es uno de los casos de uso. Ok. Digamos que hay tres o cuatro casos de usos principales. Algo en lo que lo usamos en la empresa específicamente para esto es un buscador, pero también lo utilizamos para hacer análisis de métricas y gestión de logs. ¿Qué hacemos? Centralizamos el envío de todos los logs a Elastic, utilizamos Logstash, que es otra de las aplicaciones que están en esta suite que mencionaba, LK, y otra que se llama Kibana, que es para presentar la información. Es un visualizado realmente de histogramas, de métricas. Entonces, sí, tú puedes hacer análisis de métricas, específicamente cómo lo usamos para medir tiempos medios de respuesta de los endpoints, por ejemplo. O en los logs hacemos simplemente una visión top-down para mirar cómo está todo el sistema desde la aplicación hasta el último sistema que está involucrado en algún flujo. Digamos que esas son las tres, diría yo, casos de uso principales, pero el más conocido diría que es el de buscador de texto, como tal. Ok, ya. Voy entendiendo y voy comprendiendo. Tengo una pregunta con respecto a las características. Era que tú decías que se accede por REST, siempre. Así que tengo, pues, una pregunta lleva a la otra. Primero, es como, ¿existen SDKs de Elasticsearch para los diferentes lenguajes comunes, pues, más comunes? Y si este SDK como que hace un gruaper o envuelve esas llamadas REST, o siempre tengo que llamarlo como REST a esta base de datos o plataforma. Una de las ventajas que tiene es que utiliza documentos JSON, tanto para hacer las consultas como para la respuesta. Digamos que implementarlo desde cualquier lenguaje es algo relativamente sencillo. Por ejemplo, nosotros tuvimos la primera versión de nuestro buscador en Elixir, que es un lenguaje funcional. Lo migramos a Node.js. Y utilizamos la librería que tiene Node.js, la implementación para hacer la consulta. Entonces, básicamente, tú creas el cliente, te conectas al servidor y ya lo único que haces es las peticiones HTTP utilizando ese cliente. Hay implementaciones, como está desarrollado en Java, entonces, todo lo que tú consideres que tiene Java involucrado, perfectamente se puede integrar. Con Python también lo puedes integrar. Ok. Y esto es debido a que él tiene su propio DSL, ¿no? Query DSL. Entonces, sí, no hay ningún problema para poder utilizarlo desde diferentes lenguajes, con diferentes SDKs. Ok. Bueno, ya me respondiste una pregunta que iba a decir, era en qué estaba construido el AstiSers. Me dices que creo que Java, ¿sí? Java. ¿Eso será una ventaja o será una desventaja? Porque, pues, Java, o sea, ya tiene mucha, es muy potente. Bueno, en Neo4j también está hecho en Java y demás, pero también, digamos, hemos tenido problemas con otros de Neo4j, es porque como usa la Jypan Machine o el JRE, como tal, también consume mucha memoria a veces y hasta se lleva a los servidores. Entonces, te iba a preguntar, era, bueno, primero, ¿en qué lenguaje estaba hecho ese? Ya me respondiste Java, ¿sí? ¿Qué ventajas o ventajas tiene? Y quiero preguntarte si esto es open source, o sea, esto es libre, yo puedo instalarlo en mi máquina y crearme un proyecto comercial y ese proyecto comercial cobrar millones y poder usar el AstiSers y no pagar nada. El AstiSers lo puedo usar de forma local, lo puedo usar en una nube. ¿Cómo yo puedo usar el AstiSers open source? ¿Puede ser local? ¿Tengo que pagar en una nube o algo así? Bueno, la primer parte de la pregunta, en el tema Java, por ejemplo, hay algo muy bueno que tiene el Asti y es que él tiene su propio scripting language. Entonces, esto permite que sea una implementación muy liviana, porque realmente lo que hace es la implementación de la librería de Apache Lucin, que es muy eficiente. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, búsquedas en volúmenes, digamos, grandes de documentos, en mi experiencia, la respuesta generalmente está por debajo de los 6 milisegundos. Máximo hemos tenido 9 milisegundos con varios millones, digamos, de documentos. Entonces, digamos que en cuanto a performance, considero que lo hace bien. No es un sistema que consuma mucho recurso del lado del servidor. Tiene, digamos, su deficiencia cuando utilizas el scripting language que tiene incorporado, que se llama Painless, porque él hace una compilación a la máquina virtual de Java. Entonces, en ese proceso, sí empieza como a consumir mucho recurso. Pero tú usas Painless es cuando necesitas hacer cálculos, incluso sobre el... Lo haces casi que en Query Time. Vas haciendo cálculos y eso genera, digamos, que algunos retrasos. Ahí, digamos, que sí puede llegar a ser pesado para el servidor. Con respecto al licenciamiento, pasa algo muy curioso con Elastic y es que Elastic nació siendo open source. Pero le pasa lo que le pasa a muchos proyectos de open source, como le pasó tal vez a MongoDB. Y es que estos grandes, digamos, actores de servicios en la nube utilizan proyectos open source, lo implementan, lo agregan dentro de su suite de servicios y cobran por esos servicios. Pero no participan en el desarrollo y en la creación ni en la evolución de estas herramientas o de estas aplicaciones. Y eso le pasó a Elastic. Elastic nace como open source, con licencia Apache, pero llegó a tener un problema y, de hecho, hay un litigio pendiente con Amazon. Porque Amazon tiene una implementación de Elasticsearch en su suite y no paga licencia por el uso, digamos, de esa suite. Entonces, ¿qué hace Elastic? Cambia a otra licencia y ahorita tienen una licencia que es del lado del servidor. Igualita que la que tiene MongoDB. No recuerdo el nombre de esa licencia. Es SSL, algo así. Que son las que van del lado del servidor. ¿Eso qué hace? Que ya no sea un proyecto open source como tal. De hecho, cuando fue open source, Elastic era quien determinaba qué salía, digamos, a producción y qué no. Ahorita se quedaron con esta licencia y una licencia propia que le llaman Elastic como tal. ¿Y qué ofrecen? Digamos que para el usuario particular, tú puedes utilizar Elasticsearch de manera gratuita. Ellos, digamos, utilizan un... refrasean un poco el nombre de la licencia y dicen simplemente que es abierto y que es gratis. Cuando lo vas a utilizar, digamos, en tu proyecto. Lo que ocurre es que si tú eres un proveedor de servicios en la nube y quieres usar Elasticsearch, tienes que pagar la licencia comercial de Elasticsearch y de alguna manera tiene otras restricciones porque ellos piden que tú abras completamente el código, que participes en la comunidad y demás. La situación que hay en este momento con AWS es que AWS decidió hacer un fork de la última versión de Elastic que fue Open Source. Entonces, nosotros podemos conseguir Elasticsearch bien sea directamente con Elastic, con las limitaciones que tiene, digamos, su licencia free, o a través de AWS que ya decidió continuar con el desarrollo Open Source de Elasticsearch. Porque, pues, Amazon lo utiliza en su buscador. Claro. Entonces, el tema licencia con Elastic es un poco, digamos, como enredadito, complejo, pero, digamos que en términos prácticos, si tú eres un usuario que lo vas a usar para un, como en el caso de nuestro Marketplace, no hay ningún problema en utilizar la versión gratuita. Si ya queremos acceder, digamos, a algunas herramientas de analítica, incluso tienen hasta integrado temas de Machine Learning, pues, ya tendríamos que adquirir una licencia comercial para eso. ¿Y para crear los clústeres y eso también necesitas la comercial o la gratuita? No, porque es la configuración que tú haces, los clústeres, los charts, los nodos. Y es básicamente cómo implementas en tu infraestructura, dependiendo del volumen que vayas a tener, tanto de consultas como de data. Ya. Ah, ok. Muy bien. Bueno, ¿qué ventajas nos brindan Elasticsearch de otras, de pronto, plataformas similares? ¿Y qué desventajas también nos brindan Elasticsearch? ¿Y cuándo no usarla a partir, pues, de pronto de tu experiencia, a partir también, pues, de lo que dice la comunidad y demás? ¿Qué piensas? De pronto, el hecho de que está en Java nos ha permitido integrarlo, digamos, muy rápidamente, a través, precisamente, de los JDKs con un Python, con un Elixir, con un Node. Digamos que eso para mí es una ventaja, que puedes usarlo desde cualquier lenguaje. La velocidad, pensaría que es una de las principales ventajas. Igual cualquier motor de búsqueda, digamos, tiene la velocidad como uno de sus criterios clave. El que se ha distribuido, también, digamos que puede escalar muy fácil. Hay una desventaja, perdón, hay otra ventaja y es el uso de JSON como formato de intercambio de información. Pero ese mismo JSON es una desventaja, porque no te permite obtener datos CSV o XML, entonces, estás limitado a JSON y luego tendrías que hacer, digamos, la transformación de esa data. El tipo de licencia, creo que, dependiendo de tu necesidad, puede llegar a ser, en un momento dado, un punto a tener en cuenta y podría convertirse en una desventaja. Y hay un proceso que sí, en la práctica, hemos identificado y es cuando tienes que reindexar toda la información. Si tu volumen de datos es muy alto, reindexar generalmente consume tiempo. Entonces, digamos que eso sí hace que se vuelva una desventaja. Sin embargo, cuando nosotros estamos en los procesos de desarrollo, digamos que hay que pagar una deuda técnica, salieron nuevos features, hay que refactorizar todo. Digamos que es sencillo hacer ese proceso. Ya uno tiene que considerar que toda esa reindexación de la data va a consumir un tiempo importante. Entonces, diría que esas son como las desventajas que veo allí. ¿Y por qué se reindexa? Digamos, ¿por qué hay que reindexar la data? De pronto, por despejar una duda. Digamos que, como cualquier base de datos documental, tú no necesitas establecer un esquema. O sea, nosotros no tenemos que definir un esquema para almacenar la data. El motor se encarga de construir el esquema basado en los datos que le estamos entregando. Si uno lo hiciera de manera automática, el ASTIC no necesita, digamos, ese proceso. El tema es que cuando tú estás manejando una data, tú defines unas reglas para poder acceder a la información. Por ejemplo, tú tienes el nombre de una persona o de un producto y tú dices, para mí eso es un campo tipo texto y que voy a hacer una búsqueda de texto. Pero si tienes un código, ese es un campo que en el ASTIC se llama keyword. Pero resulta que cuando tú haces la indexación y dejas que el motor se encargue de crear el esquema, esos IDs o esos códigos, él los coloca como texto. Y cuando tú vas a hacer una búsqueda, él aplica unas analíticas diferentes a ese tipo de datos que en ocasiones no es lo que tú esperas, porque tú quieres una búsqueda exacta. Y él por defecto, cuando tienes un campo texto, hace una búsqueda que incluso es hasta por número de letras dentro de lo que está buscando. Y eso puede hacer que un código te genere, no el código que tú buscas, sino N resultados. Entonces, cuando tú construyes ese esquema, a ese esquema se le llama mapping. Cuando tú construyes el mapping, tú obligas a que el ASTIC indexe con un tipo de datos específico. Ahí es donde entra como ese proceso de reindexación. Entonces, supongamos que cara, digamos, al desarrollo de un producto, surgen nuevos features, nuevos requerimientos. Tienes que reconstruir ese mapping y por eso tienes que reindexarlo. Si tú simplemente fueras a hacer una reindexación automática, ese proceso es supremamente rápido en el ASTIC y es muy eficiente haciéndolo. Cuando creas el mapping, digamos que ya la cosa cambia un poquito. Ya entiendo. Por eso es el tema. Ya entiendo. De verlo, pues, como una desventaja. Cuando es la reindexación de todo el índice, ¿no? Porque de hecho el ASTIC utiliza un caché cuando estás haciendo actualización de data. Y maneja también versiones de la data. Entonces, ese proceso sí es muy, muy rápido. Pero si es masivo el cambio, sí. Ok. Siéntate a esperar un ratico. Ok. Otra pregunta es que te quiero preguntar, digamos, acerca de la comunidad. ¿Cómo es la comunidad de la ASTIC? ¿Es fácil encontrar respuestas a dudas? ¿Es fácil encontrar cursos? ¿Es fácil encontrar tutoriales? ¿Es fácil aprender si la curva de aprendizaje está a base de datos? ¿Cómo es todo ello relacionado como a la comunidad, a su aprendizaje? Vale, esa pregunta es bien interesante. Y, de hecho, fue el motivo por el cual escogimos el ASTIC en la empresa. Cuando nosotros evaluamos la migración del search que te mencionaba, que lo teníamos en Elixir, dijimos, bueno, ¿qué hay en el mercado a nivel de motores de busca? Y encontramos que Apache tiene una implementación de su librería de Apache Lucin que se llama Apache Solar. S-O-L-R. Es mucho más antigua que Elastic, pero resulta que es mucho más compleja para la implementación y no creo mucha comunidad alrededor de ella. Elastic es más joven, digamos, que Apache Solar, pero resolvió el problema de hacerlo fácil. Entonces, creó una comunidad mucho más amplia. Tú encuentras mucha información. De hecho, es bastante amplia la información, cursos. Encuentras, digamos, hay abundantes cursos de Elastic. Incluso algunos especializados en algo, como, por ejemplo, Logstash. Si quieres hacer solo gestión de logs, encuentras cursos específicos para eso, cursos específicos para Kibana, que es la visualización de data. Y es, digamos, además del tema de licencia, que es lo único que lo puede frenar aún un poquito, tú encuentras, por ejemplo, que la curva de aprendizaje de Elastic es realmente muy corta. ¿Sí? Es demasiado directa, digamos, la forma en que tú utilizas el estilo de queries que construye, del QDSL que te mencionaba. O sea, el DSL de ellos es realmente sencillo. Y es, digamos, fácil de adaptar. Sobre todo eso, que cuando tienes que hacer un refactor o algo, resulta fácil hacerlo. No es complejo. O sea, que es fácil de aprender al final. Sí. Sí, es fácil de aprender. Realmente es fácil de aprender. Ok. Julián, ¿tienes algo específico acerca de comentarnos de Elasticsearch? ¿Quiere hablar algo que pronto se me haya pasado de las preguntas? ¿Tienes algo que hablar de Elasticsearch como tal? ¿Alguna cosa adicional que diga, uy, se me olvidó esto? ¿O esto es interesante? ¿O esto es importante? Que de pronto, pues, las preguntas se me pasó. ¿O estamos claros? No, yo creo que estamos claros. De pronto, pues, la verdad es que ya es un poco más a nivel de arquitectura, pero eso es, bueno, puede llegar a ser interesante. De hecho, cuando lo estudié me pareció algo novedoso en el momento, no lo conocía, y es que por debajo realmente estos motores utilizan algo que se llama índice invertido. ¿Ok? Entonces, digamos que normalmente cuando vamos a guardar información, nosotros tenemos una llave y un valor desde el punto de vista de, yo tengo un ID y tengo un campo específico. Y si quiero hacer una búsqueda, pues, tengo que ir por todos los registros a identificar, por ejemplo, el nombre de alguien y tengo que ir uno por uno a buscar en dónde o en qué documentos lo encuentro. El índice invertido lo que hace es que la llave como tal o la referencia es la palabra. Entonces, si yo estoy almacenando nombres, por ejemplo, voy a almacenar Juan Guillermo Gómez. Entonces, voy a tener Juan como la llave o la referencia. Y el valor que va a tener es en qué documentos aparece la palabra Juan. Cuando miro Guillermo, entonces, ¿en qué documentos aparece Guillermo? Entonces, cuando yo le digo búsqueme los Juanes que hay en mi plataforma, él va directo a ese documento, digamos, a ese índice como tal y me entrega todos los documentos que contiene. Entonces, eso hace que sea, o sea, de ahí radica la velocidad que tiene. Y es lo que le da tanta flexibilidad porque te almacena la palabra en singular, te la almacena por porciones, la raíz de la palabra. Entonces, no es lo mismo buscar, digamos, técnico que tecnología, porque él puede simplemente tomar técnico como base y te puede traer técnico, tecnología, técnicos, plurales, singulares. Entonces, digamos que eso es algo que cuando lo vi me pareció. Claro. Pues no lo conocía. Claro. Sí, no lo conocía. Algo importante y pues ya, o sea, es como el, 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 un componente muy importante del rendimiento y pues de la, de, de la base de datos, pues del rendimiento y atributos que hacen que esta base de datos, pues sea, sea, sea muy buena para lo que es, que es, digamos, búsqueda de texto. Ok, Julián. Bueno, vamos cerrando este episodio. Ya me queda mucho más claro en qué momento usar el Lasticsearch, cuáles son sus características. Así que con esto puedo tomar mejores decisiones con esta información, poder tomar mejores decisiones que usar para un problema que yo tenga específico, que, que, que bases de datos usar. En este caso, qué plataformas usar, que podría usar esa plataforma en el caso de búsqueda de textos, u otros casos de usos que hemos hablado. Julián, qué consejo le das a la comunidad, como para ir cerrando este episodio, acerca de, de lo que, pues de, de algo que, que, que a ti te, te, te motive, te impacte, no solo tiene que ser de Lasticsearch, sino pues también del mundo de ingeniería de software o de Lasticsearch. ¿Qué consejo le das a la comunidad? Bueno, pues primero, eh, te agradezco, Juan, por la, la oportunidad que me das de poder aportar justamente a la comunidad. Digamos que es algo que tenía como en deuda y, y creo que esa es como el, eh, la reflexión que hago es, eh, así como nos nutrimos de la comunidad, así como aprendemos de, el interactuar con otros, de compartir experiencias, reflexionar sobre cómo resolver los problemas. eh, digamos que estos espacios donde puedas también como aportar y dar tu granito de arena son importantes y, y, y siento que es la forma en que retribuimos un poco y ayudamos a, a que las comunidades crezcan, a que todos podamos, digamos, aprender de otros. eh, sería como mi primer consejo es, eh, si tenemos la oportunidad de involucrarnos, eh, lo hagamos. En ocasiones estamos desde la postura del, del aprendiz, de, apenas estoy como recogiendo el conocimiento, eh, pero en algún momento también llega la oportunidad de poder contribuir. y cualquier contribución compleja o sencilla es, es valiosa. Eh, digamos, no, no me considero experto en el ASTIC, pero en mi experiencia, eh, pues, qué bueno haber podido contribuir un poquito con, con, con esa información y con la, la experiencia que he tenido. eh, y de pronto un segundo consejo diría yo es, a veces nos encontramos en un punto donde no sabemos o no, no sabemos si decidir hacer cambios o no. Eh, y en mi experiencia también les digo, eh, yo hice un cambio, digamos, de orientación profesional grande. Eh, y es eso. Si, si algo te apasiona, síguelo. Y comprometete. Y a veces, pues, tener claro que, que nos tocas y pagar el precio para, para llegar a donde queremos. Gracias. Gracias por el, por esos consejos. Y en verdad, es algo de admirar de, de Julián que, que cambia una carrera totalmente diferente, de pronto más hardware, de pronto más otras cosas como ingeniería electrónica, cambiar algo de software. Pero no solo cambiar algo de software, sino que a Julián lo llego a conocer hace tres años atrás, más o menos. Eh, tres años creo, tres, cuatro años. Y cambió su rumbo de, también de, de software a, a llegar y decir, yo quiero desarrollar, eh, temas de front, otros temas de back, con otros lenguajes. Y, llegar hasta donde está en una, muy buena empresa, liderar un equipo técnico. Y, pues, ahí tomar todas estas decisiones que, que, que hay que tomar en el momento de, de liderar un equipo en tecnologías, arquitectura, y, y todo este tipo de cosas que hay que hacer. Así que, pues, es muy, muy interesante todo el, ese camino y experiencia que has recorrido. Y, pues, gracias, gracias por, por aceptar la invitación, por compartirnos sobre el Asti Search. Ya, ya llevas unos añitos, eh, trabajando con, con el Asti Search. Así que, tienes ya como esa, de pronto esa palabra para poder, eh, hablar sobre, sobre, sobre esta plataforma. Ya me quedó el nombre de plataforma, no va a ser datos. Así que, aprendimos algo, Y algo se queda que está bien. Así que, muchas, muchas gracias, William, por estar acá. Y recuerden a todos, compartir este episodio. Recuerden que le pueden escuchar por Google, por Google Podcast, por Anchor, por Apple Podcast, por Spotify, por dicho, por muchas plataformas, pueden escucharlos, y pueden ir a nuestra página, devhack.co, devhack.co, y ahí van a encontrar mucho más información. Así que, nos vemos en otra oportunidad. Gracias, Julián. Nos vemos. Gracias a ti, Chao. Chao. Chao.